Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. ¿A qué me estoy refiriendo? Como ustedes deben saber, la pasada semana, Gentiles Televidentes, el expresidente de la República, el ingeniero Hipólito Mejía, uno de los principalísimos líderes de la oposición, líder del Partido Revolucionario Moderno, quien gobernó el país al frente del Partido Revolucionario Dominicano desde el año 2000 hasta el 2004, coincidió acá, justamente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, con el actual presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Esto fue el día en que vino acá, a la ciudad corazón, el presidente de la República, a dos inauguraciones importantes. Vino a la inauguración del Centro de Convenciones del Cibao Utesa, justamente frente al área monumental, y también a la inauguración, la tarde de ese mismo día, del Jardín Botánico, profesor Eugenio de Jesús Marcano, lo cual tomó lugar en Jacagua. Ese día coincidieron, justamente, al parecer, no necesariamente por diligencias del rector, ahora se llama el gran canciller de la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa, el licenciado doctor Príamo Rodríguez. Quizás pudo haber sido una coincidencia, quizás Príamo, como se le llama comúnmente al doctor Príamo Rodríguez, el gran canciller de Utesa, sabía que estaban invitados ambos. Todo esto son elucubraciones mías, suposiciones mías, pero el caso es que ha corrido como pólvora, ha corrido como río desbordado una foto, o más de una foto, del expresidente Hipólito Mejía, y bueno, pues riéndose, compartiendo muy afablemente, en una actitud de confianza con el señor presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Ok, hasta ahí vamos bien. Justamente, en esa misma semana, la semana anterior a esta, el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, estuvo en la ciudad de Nueva York, encabezando una actividad de apoyo a una eventual posible candidatura de Leonel Fernández para el año 2020, dentro del partido de la liberación dominicana, o posiblemente cualquier otro partido, dependiendo de qué tanto, bueno, pues, se complica la situación en el PLD, con miras a las elecciones del año 2020. Fue un acto organizado por pastores evangélicos protestantes de Nueva York, en apoyo a la figura de Leonel Fernández. Allí pasó un mal rato, le gritaron de todo, le gritaron, ruge, ruge ladrón, y ustedes saben los enfrentamientos que hubo entre seguidores de Leonel Fernández y también opositores, justamente, a la corrupción que se le endilga al expresidente. El caso es que, de regreso, en el avión coincidió, conversó y se dejó fotografiar con el ex, el ex candidato del partido revolucionario moderno PRM en el 2016, el licenciado Luis Abinader Corona. En el avión hay fotos que rodaron de abrazado, echándole el brazo, saludando y conversando con Luis Abinader. Todos les han caído arriba, tanto a Leonel y a Luis Abinader, como a Danilo Medina y a Hipólito Mejía, por haber coincidido. Señores, no son bestias, son unos expresidentes, el otro ex candidato, uno actual presidente. Son dominicanos, son seres humanos, no tienen por qué ser enemigos. En Estados Unidos es un orgullo cuando se juntan los Bush, Jimmy Carter con Obama y con el actual presidente Donald Trump. Señores, esto es algo absolutamente comprensible. Vuelvo a repetir, no son bestias. ¿Qué tiene de malo que una persona se salude, que se junte, que hable? No fue algo escondido, fue delante de todo el mundo. Así que vamos a aprender, señores, que hay reglas de urbanidad. No son bestias, son seres humanos, son políticos y líderes importantes. Por lo tanto, no hay que buscar ni sacar tanta punta. Y si la punta sale por sí sola, sus respectivas militancias se encargarán de sacárselo en cara en su debido momento. Que Dios les acompañe, donde quiera que estén o a donde vayan. Amigas y amigos, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.